maldísimos hermanos muy buenos días martes siete de noviembre gracias señor por este nuevo día gracias señor por la flor por la naturaleza por poder entregarte la vida hoy porque hoy es el único día señor que tengo para alabarte y bendecirte no hay otro más ayer ya pasó y mañana no ha llegado cuando sea mañana ya es hoy déjanos entregarte hoy nuestra existencia y que todo cuanto hagamos hoy sea agradable a tu amor a ti y así darás hoy este día lleno de felicidad para nosotros que alegría rezar juntos hermanos digamos con todo el alma señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al señor al gran rey venid adorémosle rey en la cruz reinar es servir al señor al gran rey inri jesús nazareno rey de los judíos el rey su reino habita en nosotros se ha quedado en nuestro corazón el señor tenga piedad y nos bendiga ilumine su rostro sobre nosotros conozca la tierra tus caminos todos los pueblos tu salvación o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben al señor al gran rey venid adorémosle que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia rigen los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra o dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben al señor al gran rey venid adorémosle la tierra ha dado su fruto nos bendice el señor nuestro dios que dios nos bendiga que le teman hasta los confines del orbe gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al señor al gran rey venid adorémosle gracias señor por el día por tu mensaje de amor que nos das en cada flor por esta luz de alegría te doy las gracias señor gracias señor por la espina que encontraré en el sendero donde marcho pregonero de tu esperanza divina gracias por ser compañero gracias señor gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser porque haces aparecer tus flores a mis abejas tan sedientas de beber gracias por este camino donde caigo y me levanto donde te entrego mi canto mientras marcho peregrino gracias señor señor a tu monte santo gracias señor por la luz que ilumina mi existir por este dulce dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor gracias señor por vivir gracias señor por vivir si meditas bien este verso si meditas bien este verso gracias señor por la espina que encontraré en el sendero y te preguntas bueno y cual será esa espina que voy a encontrar hoy en este día ya la palabra te dice que hay una espina hay una guijón en la carne que puede ser eso que me golpea adentro esa soberbia que no me deja ser feliz hay una guijón que siempre está esto es tan grande hermano mío hermana lo dice san pablo una guijón en la carne para que no me ensobervezca o sea que siempre hay algo allí que nos que nos mueve para que seamos humildes para que no nos creamos no nos no caigamos en el engreimiento no este que no nos gloriemos sino en la cruz de cristo por eso gracias señor por esa espina que va a ser la que no me deje ensobervecer ahora te van a preguntar cómo estás y a muy bien muy bien muy bien y en ese muy bien hay un pensamiento que dice recuerda este aguijón recuerda esta esta espinita hay un emperador hermanos que cuando entraba en plena en plena procesión un desfile más bien un desfile no y él y él lo llevaba en la carroza allí todos lo llevaban en hombros y él subía siempre un esclavito un esclavito un esclavo y este esclavo tenía solo una misión cuando todo el mundo le dijera tú eres el rey tú eres el grande el único nadie y como tú el esclavito le decía mentira te vas a morir tú no eres nada tú no eres nadie tú eres frágil te recordaba ese aguijón esa fragilidad por eso el rey decía gracias gracias al esclavito que me está recordando a toda hora gracias por esta espina gracias que me recuerda que yo no soy que yo no soy dios con minúscula que soy que necesito de dios porque cuando nos creemos dioses con minúscula por eso yo te lo digo con minúscula para que podamos tratar bien a nuestros hermanos una señora que te da el huevito y lo prepara y tú y tú muchas veces le recriminas porque el huevito quedó duro y el tono de voz es mire es que nos volvemos soberbios hermanos nos volvemos muchas veces mirando a los demás por encima del hombro por eso gracias señor porque dejas que abrace tu amor mi ser y porque siempre está su providencia haces aparecer tus flores a mis abejas o sea mi alma está sedienta de él tan sedienta de beber y tú siempre me estás dando el agua como a la samaritana tenía sed del agua sed de la fe el señor tiene sed de mi fe de mi amor por eso gracias señor por este dormir que me devuelve a tu cruz gracias señor por vivir gracias gracias te decimos hoy gracias señor y así lo dices con el salmo 84 señor ha sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo has restaurado la suerte de jacob has sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira restáuranos dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación estalla cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor has sido bueno con tu tierra has perdonado la culpa de tu pueblo tú si te sientes perdonado te sientes perdonada si es así te sientes amado te sientes amada aquí está el amor más grande hasta el extremo y si te sientes amado amas amas a quienes están a tu lado y haces que todos los que están al lado lo amen amen al amor porque el amor no es amado es el grito de dolor el amor no es amado mi alma te ansía de noche señor mi espíritu madruga por ti que dicha que esto pasa en nosotros todo el tiempo hermanos mi alma te ansía de noche señor y como en este momento mi espíritu madruga por ti con el cántico de isaías en el capítulo 26 versículo 1 tenemos una ciudad fuerte ha puesto para salvarla murallas y baluartes abrir las puertas para que entre un pueblo justo que observa la lealtad su ánimo está firme y mantiene la paz porque confía en ti confía siempre en el señor porque el señor es la roca perpetua la senda del justo es recta tú allanas el sendero del justo en la senda de tus juicios señor te esperamos ansiando tu nombre y tu recuerdo mi alma te ansía de noche mi espíritu en mi interior madruga por ti porque tus juicios son luz de la tierra y aprenden justicia los habitantes del orbe señor tú nos darás la paz porque todas nuestras empresas no las realizas tú gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos a mí mi alma te ansía de noche señor mi espíritu madruga por ti toma conciencia de esto hermano mío hermana tú me das la paz le dices así al señor tú me das la paz porque todas las empresas todo el trabajo de hoy al ser para tu gloria me las realizas tú no soy yo y todo lo que suceda hoy tendrá un sentido para ti porque tú de la tiniebla sacas la luz y todo todo el amor es para ti todo es para ti y para quien dios ama todo obra para el bien por eso el salmo 66 nos ha llevado a decir oh dios que te alaben los pueblos y que todos los pueblos te alaben aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor tu rostro sobre nosotros vamos a decirle todo el día hoy hermano mío hermana ilumina señor tu rostro sobre nosotros el salmo 66 nos ha invitado a que todos los pueblos reconozcan su amor y el salmo 99 que acabamos de rezar que entremos en él en la presencia con todo el corazón y con la alegría profunda aclamándolo porque somos ovejas de su rebaño y la primera carta de juan en el capítulo 4 versículo 14 te invito a que lo guardes en el corazón estas palabras guardes el que ama dice el si me amas guardarás mi palabra nosotros hemos visto y damos testimonio de que el padre envió a su hijo para ser salvador del mundo quien confiese que jesús es el hijo de dios dios permanece en él y él en dios tú lo vas a confesar hoy delante de los hombres que jesús es el hijo de dios lo vas a mostrar con tu vida con tu manera de amar y de servir hoy y él es tu escudo hermano mío hermana dios mío mi escudo y peña en que me amparo peña fortaleza dios mío mi escudo y peña en que me amparo mi alcázar mi libertador en que me amparo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dios mío mi escudo y peña en que me amparo si ahora vas de camino o tienes una una espera en una oficina en una IPS en una fila del banco dios mío va repitiendo qué bueno que tomes la camándula en tu mano dios mío mi escudo y peña en que me amparo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo dios mío mi escudo y peña en que me amparo escudo y peña nos ha suscitado el señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor libres de temor arrancados de la mano de los enemigos soberbia avaricia lujuria ira gula envidia pereza enemigos que están ahí tratando de dañarte en este instante arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén nos ha suscitado el señor una fuerza de salvación según lo había predicho por boca de sus santos profetas adoremos a cristo hermanos que con su sangre ha adquirido al pueblo de la nueva alianza y digámosle suplicantes acuérdate señor de tu pueblo rey redentor nuestro escucha la alabanza que te dirige tu iglesia en el comienzo de este día y durante todo este día y haz que no deje nunca de glorificarte acuérdate señor de tu pueblo que nunca señor quedemos confundidos los que en ti ponemos nuestra fe y nuestra esperanza acuérdate señor de tu pueblo mira compasivo nuestra debilidad y ven en ayuda nuestra ya que sin ti nada podemos hacer acuérdate señor de tu pueblo sin ti nada podemos hacer hoy no tendremos fruto si si nos alejamos de ti señor acuérdate de los pobres y desvalidos que este día que comienza y durante todo él traiga solás y alegría les traiga solás y alegría solás paz alegría gozo acuérdate señor de tu pueblo acuérdate del papa francisco ilumínalo asístelo en su salud gracias por su testimonio acuérdate de todos nuestros cardenales y nuestros obispos y arzobispos de todos nosotros acuérdate de nosotros señor de tus sacerdotes pertenecemos a ti queremos ser tuyos totalmente danos la santidad queremos ser santos irreprochables ante ti por el amor danos el poder tratar hoy con mucho amor a nuestras ovejas y darles todo entregarles todo sin reservas con nuestros religiosos y religiosas nuestros diáconos nuestros laicos acuérdate de tu pueblo señor todo este pueblo fiel que te alaba y te bendice en este día pide al señor lo que tú necesitas vamos a rezar por ti todo este ejército rezando por ti qué alegrías sientes alegría que todos nosotros estemos rezando por lo que tú estás pidiendo en este momento por lo que estás necesitando si tienes dolor angustia o desolación cuánto te levanta el que recemos por ti utions alegría o cheeeb por ti Y con tanto amor rezamos así los unos por los otros, acuérdate Señor de tu pueblo, acuérdate de estos hijos rezando en este momento, de nuestros suscriptores, de este canal que sea bendición, por eso tú me das tu país y tu ciudad y tu nombre, porque queremos rezar todos los días por ti. Y ya que deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que a todos llegue el reino de su Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que son nuestros deudores. Jamás permitas que caigamos en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. El pan nuestro de cada día, Jesucristo, el pan bajado del cielo, dánoslo hoy. Dios Todopoderoso, de quien dimana la bondad y hermosura de todo lo creado, haz que comencemos este día y lo transcurramos con ánimo alegre y que realicemos nuestras obras movidos por el amor a ti y a los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que todo lo que hagamos sea por amor a Dios y a nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre todos ustedes y les conceda la paz. La alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza, hermanos. Podemos seguir en paz y en brazos de nuestra madre. En ti, en ti, en ti, en ti, Señor, encontramos nuestra paz. En ti, en ti, en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. ¡Feliz día, hermanos! Unidos en el amor de María, de todos los santos, que rueguen por nosotros. Un gozo, seguir unidos en el amor de Dios.